Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Despreocupación y Alegría ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ojalá yo pudiera hacer eso Uno cuando se despreocupa Viene la alegría sola, Aries Despreocupación y Alegría Le ha sugerido el ángel Y ese cambio Uno debe hacer cambios, cambios, cambios ¿Por qué? Porque la nueva era es cambiar, cambiar, cambiar Permanentemente ¿Están así? Díganme que sí Dí que sí, Aries Un beso Los quiero hasta mañana ¡Suscríbete al canal!